Música 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 Y nuevamente revolución de la dinastía Música Música Aquí no están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando, está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baile, no se bañó. Música 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 De la dinastía Mendoza Desde Valle de Santiago para el mundo Con un ritmo más de ron Música Aquí no están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baile ¡No se bañó! Música Aquí no están bailando En este pueblo El nuevo ritmo Está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baile ¡No se bañó! Música ¡Balando! Música ¡Balando! 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 Música ¡Gracias por ver! 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 Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música Y júntese porque la piso mami Buenas tardes mis amigos les traigo una historia cierta Lo que le pasó a un troquero que le dio raíz de una muerta Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras y ella me dijo mañana A las ocho de la noche vas por ella con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta O sea noventa Bailele Puro Corsele Hombre claro No soy guapo No soy feo Sino todo lo contrario Soy sortudo en los amores Sobre todo allá en mi barrio Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana a las ocho de la noche Vas por mi ella con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta Noventa DJ Algonzin Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta Noventa Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Se reloven Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Sabal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!